El tema de hoy, que es la refracción de la luz. ¡Comenzamos! Seguramente alguna vez en tu infancia utilizaste un truco donde metías un popote en un vaso con agua y este popote parecía que se doblara. Pues temo decirte que no era magia, más bien era un fenómeno físico al que se le llama refracción de la luz. Así es que por definición, la refracción es el cambio en la velocidad que experimenta una onda al pasar de un medio a otro. Así es, este es el fenómeno que nos puede explicar por qué un objeto recto se ve doblado cuando lo introducimos en el agua. El rayo de luz se desvía al pasar a un medio diferente del que procede, produciendo un fenómeno óptico muy interesante. Y este se produce entre la frontera entre dos medios de diferente densidad, por ejemplo entre el aire y el agua. Pero veamos algunos de sus componentes. En la refracción, se distingue el rayo incidente y el rayo refractado. Entre el rayo incidente y la línea normal se forma el ángulo de incidencia, mientras que entre el rayo refractado y la normal se forma el ángulo de refracción. Por eso es que el lápiz parece que está quebrado o doblado. También se produce la refracción cuando la luz atraviesa capas de aire a distintas temperaturas. Un ejemplo muy conocido son los espejismos, que son producidos por un caso extremo de refracción, aunque se denomina reflexión total. Otro aspecto muy importante es que el ángulo de refracción será más pequeño que el ángulo de incidencia. Y la refracción, al igual que la reflexión, cuenta con algunas leyes. Pero en este caso lo vamos a dejar para otro video, ya que es necesario hablar de la ley de Snay. Y la ley de Snay merece su propio video. Espero te sea de ayuda a este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!